¡Ahhh! 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 Ya se quedó la cámara ¡Ahhh! 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 Voy a poner cabezón Voy a pulverte corazón Y me gustan los huesos Y me pina completas de razón Encuentro sentimientos Y parte de besar Los pies a fuego lento y saótico marcar Encuentro sentimientos Y parte de besar Los pies a fuego lento y saótico marcar Tu cuerpo muero por robar No muero más Voy a comerte a besos Voy a volverte al corazón Me gustan los besos Venir a contentarte razón ¡Ahhh! Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, voy a sentirme en tu calor, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, todo lo que deseo, no he encontrado cerca de tu amor. Y no voy a sentirme en tu calor, no he encontrado cerca de tu amor.